El corte del melón de Carrizales marca el inicio de la campaña de este tradicional fruto, que tiene en su calidad, textura y sabor su principal reclamo. Los agricultores trabajan en establecer la marca de calidad con la vista puesta en aumentar la producción en los próximos años y concienciar al consumidor para que escoja este melón en las fruterías y supermercados. La campaña ha arrancado en Dolores. Dolores se suma a la producción del conocido como melón de Carrizales, un proyecto para recuperar el Carrizales del siglo XVIII y que esta mañana ha iniciado el pistoletazo de salida de su comercialización con el corte del melón en una finca de la localidad en la que se está cultivando este fruto. En la zona del antiguo Carrizales, el Carrizales del siglo XVIII y como se está presente en Ambar Vegas, pues entonces vamos a empezar con este producto. Es un producto para pequeño y mediano agricultor. Es un producto, por supuesto, cultivado todo con... abonado con productos orgánicos. Es un producto agroecológico. Es decir, tiene que ir compaginado con la conservación de la naturaleza. Dejamos totalmente alejado el producto agroindustrial. Y nos hemos trasladado aquí a Dolores porque precisamente el Ayuntamiento de Dolores el municipio se brinda a apoyarnos para sacar adelante este proyecto. La marca de calidad estará lista el año que viene, fecha en la que se prevé también duplicar la producción hasta superar los 300.000 kilos de este fruto tan tradicional en el Bajo Vinalopó y también ahora en la Vega Baja. En este momento es una marca transaccional del paso del antiguo proyecto Carrizales al nuevo producto, al nuevo modelo. No tenemos la marca todavía porque está pedida en registros y patentes, pero el año que viene ya saldrá con la nueva marca que hará relación a las dos vegas. Nosotros en estos momentos, lo que es nosotros aquí, son 65 taoyas y posiblemente unos 150.000 kilos, que para empezar el primer año está bien. En años posteriores, si vamos, que ya imagino que para el año que viene doblaremos, triplicaremos los agricultores, pues nos podemos ir a los 300.000, 400.000 kilos. El diputado autonómico David Bernardo López ha hecho un llamamiento a los consumidores para que busquen el melón de Carrizales y obtén por este producto local frente a otras opciones en el mercado o en la frutería, pues solo así se pondrá en valor esta marca. La mejor herramienta para que exista una agricultura en el territorio son las marcas de calidad. El melón de Donores es un ejemplo, pero yo sí que apelo a los consumidores, la clave están los consumidores. Si los consumidores buscan la marca melón de Donores, estarán invirtiendo en la agricultura de aquí. Repito, muy bien por los productores, pero yo apelo a la responsabilidad de los consumidores. Así lo ha manifestado también el alcalde de la localidad, José Joaquín Hernández, que ha puesto el acento en los productos de calidad cultivados en la comarca gracias a la singularidad del terreno. Esta iniciativa que está pensada hace mucho tiempo, que se inició en Carrizales y que se ha extendido a los dos Vega Baja, Bajo Vinalopó y Vega Baja, viene a decir que es la misma calidad el producto que en Carrizales, es un producto de calidad cercano, con garantía certificada y que va a dar un sello de calidad a lo que durante tantos años estamos plantando y de esta forma en la Vega Baja. Arrancamos con el melón, pero esta tierra da otros frutos muy ricos, como puede ser el brócoli, como puede ser la alcachofa, diferente a otros territorios por la calidad o la cualidad del terreno. Alto contenido en sal que hace que el producto salga, como el ejemplo que tengo aquí del melón, más duro, más dulce, así como la alcachofa y el brócoli, de un tacto diferente y una conservación superior. Ya lo saben, muy atentos a esta marca en los supermercados a la hora de adquirir este producto tan típico del verano. Una apuesta segura por la calidad y por el producto local.